Gracias por ver el video Toda lesión de tendón y de músculo y de rodilla Toda lesión de talón en el nombre de Jesús Toda lesión de columna Toda malformación de columna en el nombre de Jesús Levante su mano, levante su mano Levante su mano Poder de Dios empezar a descender Ya está, ya está cayendo el poder de Dios aquí Ya está cayendo Ahora, 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 ahora Ahora, 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 ahora Fuego de Dios, fuego de Dios Talón, a ti te hablo, a ti te hablo talón Ahora eres curado Medicina, sangre de Jesús Medicina, sangre de Jesús Sangre de Jesús Medicina, sangre de Jesús Sangre de Jesús Sangre de Jesús Sangre de Jesús como medicina Sangre de Jesús como medicina Sangre de Jesús como medicina Ahora, ahora en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús La sangre de Jesús como medicina Sangre de Jesús como medicina Sangre de Jesús como medicina Fuego de Dios, fuego de Dios Fuego, fuego Fuego de Dios, fuego de Dios Fuego de Dios, fuego de Dios Fuego, fuego En el nombre de Jesús, levántalo en el nombre de Jesús Dele palmas al Señor Dele palmas al Señor, adore al Señor Adore, 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 adore al Señor Adore, adore, adore ¿Qué pasa? Ya no, ya no siente Se lo cortaron Ya no siente ¿Qué no podía hacer? Dígame ¿Qué no podía? ¿Qué es lo que no podía hacer? No podía hacerle así Parece que tenía una espina clavada Y ya no se siente Con el zapato no es mejor Sin el zapato Puede caminar bien hermana Camine para allá Cuando Cuando sentía eso Le dolía al caminar Y ya no le duele Ya no le duele Ya no le duele Le puede pegar así al talón Le puede pegar Se fue el dolor Se fue Se fue Levanten las manos Sí Por el fuego de Dios Con 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 el fuego de Dios No podía hacerle ¿Había dolor en alguna parte? ¡Oh! Es el dolor que corre por el glúteo Hacia el talón Y lo siente ¿No? ¿De qué manera puede saber Que está enferma? ¿Haciendo qué? Ah pues tírese entonces Pues sí Miren nos vamos a voltear Todos nos mostramos los ojos A los tres Para que la hermana se tire Amén Una, dos, tres Tírese Confirma tu milagro Señor Ahora Ahora En el nombre de Jesús De Nazaret Confirma ahora Tu milagro Señor En el nombre de Jesús Padre que no haya Ninguna duda Padre que no haya Ninguna duda En el nombre De Jesús De Nazaret Lo que no podía hacer Se empieza a hacer Por el fuego de Dios Por el dedo de Dios En el nombre de Jesús De Nazaret Fuego de Dios 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 En el nombre de Jesús Ahora Ahora Ahora, todos son sanados en el nombre de, en el nombre de, y a su nombre, haga algo que no podía hacer, no podía hacer eso, Pepe, Pepe, en el nombre de Jesús, aleluya, sí Señor. Hermana, a ver hermana, a que haga lo que no podía hacer, agacha, una, una, sana, las bolitas también se fueron, ya se fueron, sana por el nombre de Jesús, sana en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, su gloria está aquí.